Tírica cortante en el beat Agente de estudio Yo cuánto, fumo cuando yo me levanto Hace tanto tiempo que yo ando con mis guachos Sí, que yo ando con mis ranchos Fumamos unos cuantos, somos unos buenos muchachos Maldita esa vida, no aguantamos a los ganchos Facta, shit, que estás hablando, si estamos al mando Uno se lo fuma y el otro enrolando Y el que no rapea, está sanando O sonando Facta, shit, que estás hablando, si estamos al mando Uno se lo fuma y el otro enrolando Y el que no rapea, está sanando O sonando 1-1-1-3 1-3 1-1-3 1-3 1-1-3 De la calle con el 1-1-3 De la, de la, de la, de la, yeah Ellos rapa, estos que no ensuciaron sus zapas Estos que se creen, ni les que se creen gasta Pero tus jergas de mierda a mí no me basta Tranca, que te rompo la balanza Vos decime cuánto que me levanto y alcanza A mi hijo de la trece, ¿dónde está su madre santa? ¿Dónde, dónde está su madre santa? ¿Dónde, dónde está su madre santa? Lírica cortante en el beat Queto estudio Produciendo clásicos 1-1-1-3 B-A-L-U 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 B-A-L-U